Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Se presentaron ante la Fiscalía a otros dos motociclistas involucrados en el accidente que terminó con la muerte de dos jóvenes en la vía Bogotá-Cibaté. Los causantes de la tragedia dejaron tiradas en la vía a las dos mujeres. Julián Ríos nos amplía. Hola Catalina, muy buenas tardes. Pues sí, se trata de dos de los tres directamente implicados en la muerte de estas dos jóvenes que viajaban en una motocicleta de la vía Cibaté-Soacha. Estos motocicletas ya contactaron a la Fiscalía Seccional de Cundinamarca. La fiscal que lleva el caso ya los identificó y los citó para una diligencia de interrogatorio en las próximas horas. La Fiscalía también está haciendo los experticios y labores de policía judicial sobre las motocicletas en las que se movilizaban estos moteros e igualmente en la motocicleta en la que viajaban las víctimas. Recordemos que el día sábado se presentaron cuatro motociclistas que también fueron recibidos en una entrevista de una declaración y fueron alertados. Pues para las próximas horas también podrían ser llamados a una ampliación de interrogatorio. Estos motociclistas nuevos son los tres que estarían implicados directamente en la muerte de las jóvenes. Estos motociclistas nuevos son los tres que estarían realizados en la que viajaban las víctimas.